El comercio de Ceuta Y para hablar de comercio tenemos a dos invitados de la Cámara de Comercio, su presidente, su secretario general, Karim Bulaix, y Joaquín Mollinedo. Muchas gracias por venir los dos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues para empezar quisiera pediros una pequeña radiografía, porque en este mismo programa hemos tratado la historia del comercio de Ceuta, aquella época dorada de los bazares, pero de eso hoy hay un cambio enorme que podemos percibir todos en las calles. Así que os pediría que cualquiera de los dos, o los dos si queréis, que me hagáis un poco una reflexión sobre cómo está la situación en el comercio de Ceuta hoy día. Yo lo describiría como una situación límite, exasperante. Ha llegado un momento en el que todos nos tenemos que volcar con el comercio. Yo no soy comerciante, yo soy presidente de la Cámara de Comercio, pero yo me dedico al mundo de hostelería y al mundo de inmobiliaria. Día a día tengo que estar viendo como probablemente el sector más productivo de nuestra ciudad está agonizando. Con lo cual yo creo que es el momento de volcarnos con ellos, intentar ayudarles, y yo creo que sea de donde salgas, es importante que te apuntes en el carro y ayudes a que este momento cambie. Fíjate, Joaquín, que hace unos pocos meses teníamos aquí a un representante de la comunidad hindú que fue uno de los precursores de esta época dorada del comercio. Contabas una historia, una historia casi que parece de cuento de hadas. Y sin embargo, lo que retrata ahora Karin es la otra cara de esa moneda. ¿Cómo crees tú que hemos llegado desde esa época aquí? Porque han pasado, sí, son 20 años, es mucho tiempo, ha habido muchos cambios en el mundo, pero Ceuta los ha notado normalmente. Bueno, sí, el tema de los bazares es una concepción diferente. Entramos en la Unión Europea, nos tuvimos que adaptar a la nueva realidad del mercado comunitario, ya dejamos esa zona franca. Hubo una reconversión en el comercio muy importante, es decir, el comercio siempre en Ceuta ha dado unas muestras de adaptabilidad y de supervivencia a estudiar y yo creo que es muy significativa. Pero bueno, también eso ha traído como consecuencia de que antes dependíamos mucho del comercio de la península, ya no somos zona franca, ya no tenemos atractivo en nuestras ventas principales respecto a otros territorios, ya dependemos del cliente marroquí y se ha ido degradando, o se ha ido dificultando el tema del acceso al cliente marroquí. Entonces, si el comercio actualmente depende del cliente, del principal cliente y del principal cliente no entra, pues estamos en una situación límite porque no se vende. Karim, a lo largo de comercio en Ceuta, a lo largo de frontera. Indiscutiblemente, vamos a ver, por muy bien que estemos y por muy barato que pongamos el barco, no cabe duda que nuestro cliente principal es el cliente marroquí. El punto atractivo que tiene Ceuta con respecto al cliente de Marruecos nunca podrá ser igual que el que tenemos en la península. Hoy en día, los modelos de negocio en el comercio son prácticamente idénticos en todos los sitios, en todas las ciudades importantes donde vamos. Nos encontramos con un Zara, nos encontramos con un Bershka, nos encontramos con un Mango. Aquí ofrecemos exactamente lo mismo. Sin embargo, aquí tenemos otra cosa que no pueden llegar a entender o que puedan copiar en la frontera, ¿no? Pasado en la frontera, que es el sistema de vida que tenemos aquí en Ceuta. Este tipo de convivencia, esta cultura que tenemos aquí en Ceuta, tan abierta, ha permitido durante muchísimos años que la gente de Marruecos pueda venir aquí y pueda disfrutar de todo, de todo en general. Con lo cual yo creo que esa es la parte atractiva en la que nos hacemos únicos y que da igual, no existe otro competidor que pueda ser por proximidad y realmente por comprensión y por convivencia que llevamos años y años y años de vecindad. Con lo cual eso, por muchas trabas que se sigan poniendo, eso volveremos a recuperarlo. Es verdad que cada día nos costará más recuperarlo, cuanto más problemas pongamos en la frontera, pero no cabe duda que aquí en Ceuta tenemos algo que no tiene nadie. Es una ciudad muy pequeña, muy próximo a todo, la gente se conoce en todos los sitios, es muy fácil comprar, es muy fácil ir a cualquier restaurante, tenemos una calidad extraordinaria en hostelería, en restauración, en comercio. Con lo cual aquí en Ceuta sí es verdad que aquí tenemos un punto atractivo único para la gente de Marruecos. Sin embargo, desgraciadamente, en lo que se refiere a la península, por muy barato que pongamos el barco, que creo que debe de ser y que al final efectivamente será un volumen que no se le puede hacer ningún tipo de pega el hecho de que consigamos abaratar los barcos, porque es verdad que vendrá gente aquí a Ceuta, pero vendrán por otros motivos, vendrán con la idea de poder ir a Marruecos, conocer otra parte de Marruecos y tal. No como punto final o punto objetivo del viaje. Como ciudad de paso te refieres. Efectivamente. Bueno, vosotros tratáis con los comerciantes, con el resto de negocios de Ceuta, por fin y al cabo en la Cámara de Comercio. ¿Qué hablan entre ellos? ¿Cómo ven la situación? Hombre, la situación la ven como la ha transmitido el presidente. La situación es límite. Muchos comercios, lo hicimos hace nada en la presentación de la campaña de compras, hablaban de que están esperando a ver si la campaña de Navidad ahí rebaja, consigue mejorar un poco la cuenta de resultados y si no, muchos tendrán que cerrar o plantearse el cerrar o plantearse el contar con menos gente. Es decir, que la situación entre el comerciante es una situación límite y que entre ellos se comenta que hay que buscar una solución. La solución porque por mucho que hagamos, al final hay que vender y no tenemos cliente al que vender. Por eso la importancia ahora, como ha dicho antes el presidente, de arrimar el hombro y que la gente de Ceuta se dé cuenta de que en el sector comercial va gran parte el futuro de nuestra ciudad. Que nosotros tenemos que mantener esta estructura, que son 6.000 puestos de trabajo, y no son de 6.000 puestos de trabajo, sino que los servicios públicos hay que mantenerlos. Se mantienen con impuestos y los impuestos los pagan las empresas. Y si nos quedamos sin empresa, ¿quién va a pagar esos impuestos? ¿Quién va a mantener la ciudad? Yo creo que es el momento, independientemente de que se busquen soluciones, para manejar la frontera, de que el ciudadano de Ceuta se dé cuenta de que nos jugamos mucho, mucho más de lo que la gente piensa. Y que es el momento de comprar aquí, y de que ayudara al comercio a que intente pasar por lo menos la campaña de Navidad lo mejor posible. Bueno, cualquiera que está pendiente de los medios de comunicación, como nosotros evidentemente, ve y comprueba continuamente que se están realizando campañas de incentivo, campañas para intentar solventar este problema, o por lo menos paliar la situación. Vosotros de la Cámara sois partícipes, bueno, y protagonistas de muchas de esas campañas. ¿Funcionan? ¿Se consigue algo? Pues mira, yo la verdad es que hoy me he despertado con cierto sentido de, no sé, creo que incluso de culpabilidad, ¿no? Culpabilidad como cliente. Hoy he visto que uno de los negocios más importantes, y que ha sido, yo creo que, algo en el que mucha gente se ha mirado a la hora de abrir un negocio, cerrar las persianas. Hoy me he encontrado con Super Roma, cerrada las persianas, en el que ponía, liquidación por cierre. Es verdad que estamos haciendo una labor muy importante de concienciación con el ciudadano para que luche y que evite que esto pase, pero no dejan de quedarse empresas en el camino. Y esto no lo podemos permitir. No podemos permitir que nuestros vecinos, que la gente con la que llevamos años conviviendo, tenga que cerrar sus persianas porque no hemos sido capaces de devolverles el cariño con el que ellos abrían día a día las persianas. Es cierto que la gente se queja mucho, además cuando hacemos una campaña, de que si el producto es más caro aquí en Ceuta, de que si no se les permiten las devoluciones de la misma manera. Y lo que no se da cuenta el cliente de Ceuta es que ni siquiera los propios empresarios tienen esas herramientas. El cliente de Ceuta para dar un buen servicio al cliente, lo que tiene que hacer es comprar mucho más, guardarlo en su almacén y esperar a venderlo algún día. Cosa que en la península no pasa. El sistema de estocaje que hay en Ceuta porque no nos sirven de manera periódica y no con las mismas condiciones, ni siquiera de devolución, no se tienen en cuenta a la hora de comprar a la gente. Y la realidad es que no podemos imaginarnos una ciudad en la que no tengamos ningún tipo de servicio. Si dedicásemos simplemente a trabajar para lo que es el Estado, si fuésemos todos funcionarios, todos los días cogeríamos los barcos y iríamos a Algeciras. Y esto sería una ciudad dormitorio. No lo es. Ceuta es una ciudad en sí misma. Aquí nos conocemos todos, hay una vecindad fantástica, hay una convivencia, presumimos la convivencia, presumimos incluso nuestra propia cultura. Por lo tanto, no podemos permitir que empresas que son el talón de nuestro día a día vayan cerrando, porque lo que vamos a perder son amigos con puestos de trabajo, hermanos que se van al paro. Y en fin, hay una serie de circunstancias que son continuas, que no nos damos cuenta que ese euro que nos gastamos fuera tiene un efecto negativo en nuestra ciudad, directo, directo. Entonces, esa es la parte en la que la Cámara de Comercio tiene que incidir, y creo que nosotros tenemos que trabajar en una línea positiva indiscutiblemente, porque no podemos seguir castigando a todo el mundo con las malas noticias, pero sí creo que debe ser la hora en la que digamos a la gente que ya está bien, que tenemos que apostar por nuestra propia gente, que no podemos permitirnos que esta gente cierre y que se quiera ir. Porque yo estoy convencido de que estos empresarios, al final, tienen una capacidad de supervivencia tan importante que si ven que aquí no tienen el futuro, se van a ir fuera. Y eso tampoco lo queremos. No podemos permitirnos el lujo de que la gente buena, capaz y que tiene oportunidades se vaya al otro lado del estrecho. Por lo tanto, yo creo que es el momento en que tenemos que rimar todos al hombro. Yo lo he dicho desde hace mucho tiempo, nos olvidamos de siglas, nos olvidamos de lo que somos, empresarios, sindicatos, trabajadores, da lo mismo. Es que aquí tenemos que estar todos en la misma línea y decir, oye, se acabó este momento, hay que cambiarlo, hay que revertirlo, y que podamos tener una ciudad en la que todo el mundo viva a gusto y que viva bien. Esta noticia que me das, porque yo no lo sabía, para mí, como Ceutí toda la vida y como yo soy muy amigo de la familia dueña de Super Roma desde chico, es un mazazo. Yo no sabía que habían cerrado. Es una noticia que casi merecería que lo sacáramos en el informativo porque es uno de estos comercios emblemáticos, como fue Marisol en su momento, como fueron otros, que han ido cerrando con los años. Y bueno, empiezo a percibir más todavía esta situación límite que tú me estás contando. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? Vosotros estáis trabajando, ¿qué sería la situación deseable para que el comercio de Ceuta vuelva a tener negocio? Joaquín. Bueno, lo que hemos dicho, es decir, realmente el comercio de Ceuta tiene tres pilares. Uno, lo principal, que es el cliente marroquí, es decir, tenemos que darle una solución a la accesibilidad del cliente que quiere comprar en nuestra ciudad, y no solamente comprar, sino disfrutar de nuestro docio, de nuestros servicios. Nosotros en Cámaras siempre, de hecho, el encuentro de personal que hemos tenido, Ceuta tiene una ventaja que le ha dicho el presidente muy bien, lo que hemos dejado tan competitiva es que somos una ciudad europea en África, con todo lo que significa, es decir, en el tema de libertad, de servicios, de hostelería, de darle toda la gama que una persona necesita y que puede moverse con seguridad y libertad en nuestra ciudad, ¿no? Y entonces, tenemos que arreglar la parte de la frontera, indiscutiblemente, de que sensibilicemos al mayor consumo interno y como ha dicho el presidente, se abarate los barcos y algo atraigamos, por lo menos, en la temporada de máxima de turismo, que está el turismo en la zona de la Costa del Sol, pues consigamos atraer, a lo mejor, fines de semana como una alternativa, como una zona de ocio que siempre beneficia al turismo y beneficia al comercio, pero nuestro principal cliente a día de hoy sigue siendo el cliente marroquí y eso habrá que dar una solución. Bueno, estamos hablando del problema, pero ellos están empezando a ver soluciones como tú dices. Tenemos la campaña de Navidad adelante que, bueno, todos sabemos que es una de las zonas del año, zonas temporales del año donde más se vende. ¿Qué hay preparado para esta campaña de Navidad para intentar incentivar? Porque, bueno, hemos tenido la semana del comercio, hemos tenido las dejo en esta noche en blanco, estoy seguro que para esta campaña de Navidad también se están preparando cosas. ¿Qué nos podéis adelantar? Sinceramente, nos hemos centrado directamente en la campaña de concienciación. Estamos convencidos que haciendo una buena labor en esa línea y dando fuerte en ese punto, pidiendo que todas las personas, toda la gente que tiene capacidad de poderse en contacto con el resto de la ciudadanía de Ceuta incidan en ese mismo punto, creo que esa va a ser nuestra mejor campaña. Yo este año tiendo más a gastar esfuerzo, sangre y lo que sea necesario por esa línea de concienciación que por otra cosa. De hecho, hoy, por ejemplo, bueno, esta semana y durante estos días hemos incidido tanto que hemos llegado incluso a lograr el apoyo de las navieras, de las tres navieras, así como de la empresa de Eliti para que, junto con la tarjeta de embarque, grapen el flyer en el que directamente decimos lo que es Ceuta. Yo creo en Ceuta, yo compro en Ceuta. Y para la gente cuando se vaya y cuando vuelva sepa que se tiene que acordar de su ciudad, que no puede dejar... Hoy me decía una comerciante muy conocida, Mariola, complementos, me decía es que lo que más rabia me da es que se van de este puente y vuelven y vienen a comprar algo y dices el detallito. Yo no, el detallito, acuérdate antes, compra tus reyes aquí y si quieres irte fuera a comprar el detallito, vete a comprar el detallito fuera. Pero acuérdate de nosotros que somos al final los que vamos a hacer tu convivencia más fácil, que estemos todos que podamos tener unas navidades plenas y felices. Yo creo que esa es nuestra campaña, este año esa es nuestra campaña. Con la independencia de que hagamos algo de animación, que seguro que algo al final se le ocurrirá a Joaquín, lo cierto es que hoy por hoy tenemos la ilusión y el esfuerzo puesto y centrado en lo que es la campaña de concienciación con la ciudadanía de Ceuta. ¿Dónde está desarrollando esta campaña? Por un lado estáis con el tema de los barcos, pero también creo que he visto un stand en la calle unos 10. ¿Qué se está haciendo? Bueno, estamos tocando todos los palos que podemos, desde prensa en los medios digitales hemos puesto anuncios, hemos editado un vídeo que está circulando por los principales medios de comunicación, por la web de la cámara, por WhatsApp, también hemos puesto un punto informativo como bien has dicho en el Rebellín para sensibilizar a enviandantes, al ciudadano normal que tiene la necesidad de comprar aquí. Bueno, y al final lo que hemos hecho ha sido, la adhesión ha sido masiva, es verdad que no hay nadie que nos haya dicho que le parece una mala idea, ningún empresario nos ha dicho que es una mala idea y ningún empresario ha decidido no adherirse. Hemos recibido el cariño por parte de la Confederación de Empresarios, Centro Comercial Abierto, yo creo que esto es algo que nos interesa a todos, que esto de aquí no vuelvo otra vez aunque sea muy incisivo en ello, volvemos a decir que no existen siglas. y al final ha sido masivo, hemos llegado creo que al 100% de los comercios para poner y ellos han puesto su instintivo en el que se siente identificado yo creo en Ceuta, yo compro en Ceuta. Entonces, a partir de ahí junto con los flyers, con las azafatas que hemos puesto por la calle intentando contarle a la gente en la calle y que muchas veces no solo reciben información sino además nos critican a los comerciantes, nos dicen muchas veces oye, es que está más caro o es que la evolución es más complicada o es que tal y le intentamos explicar efectivamente cuáles son los motivos por los que hay cosas que indiscutiblemente se pueden cambiar y podemos mejorar a nivel competitivo y que lo vamos a intentar porque también vamos a hacer ese esfuerzo con nuestros empresarios pero sobre todo en el momento en el que estamos hablando no es un momento de reproche es un momento de sumar y yo creo que por esa línea vamos a poder cerrar una campaña por lo menos tan aceptable como para evitar que muchas empresas puedan cerrar. Hoy día vivimos en un mundo globalizado tenemos Amazon, Ebay, tiendas que se compran por Internet mucha gente no quiere esperar esos dos días o pagar ese euro más en Ceuta ¿qué le decís a esas personas que compran a través de Internet que no digo que esté mal pero que también podrían comprar muchos de esos artículos en Ceuta? Bueno, pues yo creo que muchas veces que se informen porque aquí se puede comprar perfectamente muchas de las cosas que demandan en Amazon o en la península y que bueno yo creo que es que de verdad yo creo que muchas veces el lema de la campaña de creer en tu tierra o de creer donde vives no solamente tiene que ser como creerlo es que creer es que la Ceuta que nosotros concebimos yo creo que la gente no es consciente de que la Ceuta que nosotros nos concebimos la Ceuta que estamos viviendo actualmente no sería posible sin el comercio digo el comercio porque es el sector vital si no hay impuestos quién paga los funcionarios quién paga los servicios sociales quién paga es decir todo tiene un límite es decir los presupuestos del Estado los presupuestos de la ciudad se nutren de impuestos si no hay impuestos de trabajo dónde va la gente joven si realmente creemos en la ciudad en la que creemos y creemos que Ceuta sigue siendo una ciudad en la que podamos como vicepresidente convivir y seguir viviendo es que hay que apostar por Ceuta entonces muchas veces tú ves un producto un sitio u otro por diferencia de euro y a lo mejor lo que estás pensando es que estás contribuyendo que semifamilia puedan seguir manteniéndose semifamilia cada vez pues mantienen otros sectores que mantienen otros sectores productivos y que ayudan a que Ceuta siga siendo Ceuta que sin eso y sin eso no seguiríamos siendo igual Está claro que tanto los comerciantes empresarios como los miembros de la Cámara estáis haciendo una apuesta por intentar cambiar la conciencia pero a nivel político ¿se está haciendo algo para ayudar? Hombre, yo me que no me cabe la menor duda seríamos unos necios si pensas en algún momento que esto le beneficie a alguien es indiscutible que todos hacen lo que pueden hacer ahora bien ¿qué es tarde? sí, indiscutible hay algún momento en el que también el sector del comercio también el sector empresarial tiene que reivindicar lo que por derecho debería haber reivindicado desde hace mucho tiempo es cierto que no se han tomado las medidas oportunas en el momento adecuado es cierto que también nosotros desde la Cámara de Comercio hemos avisado en muchas ocasiones que las cosas iban a devenir en esa línea indiscutiblemente nadie sabía que iba a ser tan malo pero es cierto que se ha producido entonces bueno superemos la época de los reproches superemos el momento en el que estamos viviendo vamos a pensar que puede haber una solución pero exijamos que la solución sea lo antes posible y que se tomen medidas que se equivoquen o no se equivoquen pero hay que tomar decisiones que para eso están los empresarios lo único que piden es que se tomen decisiones en la línea de solucionar el problema es el inmovilismo el darnos cuenta levantarnos por la mañana y decir tenemos el mismo problema desde 15 años pero agravado y ya es crónico y tenemos que tomar una decisión y ya es que estamos viendo que es que no se ha producido esa decisión nunca ni para bien ni para mal es que no se ha podido equivocar porque no se ha o por lo menos la sensación que tenemos de más es que no se ha hecho nada bueno pues yo creo que es el momento de que lo hagan que tomen las medidas necesarias y que dejen por lo menos que los empresarios creamos que los políticos y los ordenantes que tenemos hoy en día tienen capacidad de decisión y que podamos ver luz en esta cueva oscura que tenemos ahora mismo ahora mismo no encontramos una decisión o por lo menos no se nos informa de qué medidas se está tomando ni cuáles van a ser los posibles resultados siempre hablamos de proyectos de proyectos de proyectos a largo plazo y desgraciadamente no estamos ya ninguno de los que estamos aquí estamos para esperar largos plazos son medidas urgentes e inmediatas y eso es lo que exige realmente el empresario son las nuevas tecnologías quizá una vía para ayudar a esto lo menciono porque esta semana ha estado aquí el secretario de perdón Juan María Vázquez secretario secretario general secretario general de innovación e investigación creo que es no sé si está en el cargo y más de más bueno pues ha venido y creo que ha tenido una reunión con todos los empresarios de Ceuta ofreciendo opciones que hay esas opciones vosotros las veis que pueden ser aprovechadas en Ceuta para ayudar por ejemplo al comercio bueno yo creo que la innovación el IMAX de más y es la política por la que generan la competitividad de todos los principales países de Europa del mundo occidental es decir además de mayor actualmente sobre todo la innovación vamos a llamarla ahí pequeña innovación es el pilar básico es verdad que en Ceuta todavía no estamos desarrollados no tenemos el mismo nivel de innovación es decir no el mismo nivel de innovación no las mismas cifras de proyectos de innovación que en el resto de España todo lo que sean las nuevas tecnologías es decir la apuesta por nuevas tecnologías evidentemente nos puede dar una solución o sobre todo alternativa a sectores que todavía no hemos desarrollado y que Ceuta la ventaja que tiene es que bueno que las tecnologías no superan las barreras es decir que no necesitaríamos no es una barrera física que tengamos que pasar por una aduana tú puedes ofrecer servicios puedes ofrecer tecnología puedes ofrecer innovación y eso lo puedes hacer de Ceuta hay un largo camino por recorrer pero que es verdad que Ceuta ahí tiene un potencial que hay que saber desarrollar y si me permites comentarte que estas de las pocas reuniones los últimos probablemente 12 meses que hemos tenido en la que hemos visto aire nuevo hemos visto algo que realmente entusiasmaba algo que ilusionaba estábamos ahí una cantidad de empresarios de verdad importante y todos seguían la reunión y la explicación del secretario general con franca ilusión yo creo que eso se se olía no era la típica reunión que hemos mantenido durante todos los meses de posibles soluciones que no se llegaban a tomar no llegamos a ver las medidas tomar sino simplemente ha sido yo creo que ha sido una una bocanada de aire fresco y que ha venido fantástico quiero dar enhorabuena francamente a Procesa porque ha sido la impulsora de esta reunión a Juan Bravo porque ha sido quien se ha traído y francamente ojalá se acuerden más de nosotros en Madrid y venga gente de esta categoría a visitarnos y a darnos la posibilidad de que podamos empezar un 2018 con proyectos ilusionantes pues yo no quería hacer este programa se nos acaba el tiempo hablando de lo triste que está todo quería aportarle lo de ilusión y creo que esto que acabas de decir va a aportar esa pequeña luz al final del túnel por lo menos un principio para que no sea todo hablar de lo mal que está y que nos vayamos con un poco de mejor sabor de boca porque yo creo que al final la situación que habéis definido es un poco como se habla del ciclo del agua porque el dinero también en su ciclo y cuando uno saca un dinero de un billete del cajero tiene que darse cuenta que si lo gasta aquí al final va a volver a su bolsillo de una manera u otra esa es la idea Joaquín Karim muchísimas gracias por estar aquí gracias a ti nosotros nos vamos ya pero ya saben que pueden seguir todo lo que pasa en Ceuta en nuestra cadena Ceuta Televisión a través de nuestros perfiles Facebook, Twitter y pueden venir a ver lo que pasa en Ceuta en nuestros informativos de las 9 aquí en www.ceutv.es nosotros volvemos la semana que viene que pasen un fin de semana y feliz navidad a todos 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 Gracias por ver el video.